Bueno gente, acá estamos en el lugar donde vamos a poner la escalera acá, aquí subí y salí allá arriba a donde termine el oro, de acuerdo bueno ahora vamos a colocar esta que es el descanso, ya hemos marcado y tenemos los puntos donde perfore, he puesto a nivel bueno, sigo mostrando bueno, acá estamos, estamos con un poquito de tierra pero vamos a poner esta parte colocamos el soplo y en esta parte va la maderita esa que vemos ahí y vamos abordando, escalón por escalón así que vaya quedando que nos vaya quedando a nivel lo vamos llevando a nivel que nos vaya quedando a nivel como así este, están, no, todos son niveles y así niveles así también, ¿no? que todos no lo encuentres acá aparte llegué a arriba mira, mira acá está acá entramos el descanso acá tenemos tres calabanzas vamos, va quedando este es el finito que le damos el negro, mira ahora es feo, el fino, ¿eh? mira toda la origuita acá todo el fino ayer lo tengo que quiera yo cuando cuando termine lo lleno yo allá yo te le hice un un fuerte esfuerzo acá mira, perro bueno, va queriendo que haya esto allí bueno, ahí está la baranda estamos muriendo al piso ya está terminando lo voy a mostrar todo completo mira, Marta lo estoy murando así, ¿eh? está todo murado entra bien en profundo el planchuelo le puse yo voy a ver si le pongo algo ahí ahí para que quede si la aguante más